Dime no hay gente, hoy traigo otro video un poco más corto, pero con una información bien importante que sé que a muchos de ustedes les va a interesar Ya que desde hace un buen rato me vienen preguntando, oye Ceci, ¿qué ha pasado con todas dos? O recientemente hice un preguntas y respuestas en Instagram y muchísimos me preguntaron qué pasaría con el tema Y bueno, como hay información sobre esto, decidí hacer un video completo a pesar de que sea un poco cortito Lo primero es para los que no saben, hace ya un tiempo atrás se filtró una versión de toda Remix 2 Que se notaba que no estaba terminada junto a Sion y Anuel AA Normalmente cuando se filtran los temas terminan o no saliendo, o se tardan más de lo normal O simplemente los estrenan de una forma mucho más apresurada En este caso pareció ser la segunda, ya que lo único que ha pasado con esto es que se ha retrasado más y más el tema En realidad era muy poca la información que estaba saliendo sobre la canción, que estuvo súper duro Y es de lo que estaremos hablando en el video de hoy, o sea, la razón de por qué aún Toda 2 no ha salido Bueno, continuando con Alex Rose, lo que ocurrió fue que resulta que el portal de Rapetón Hace poco tuvieron la oportunidad de entrevistar a Alex Rose Y en esa entrevista con el gurú, él le preguntó sobre qué había pasado con el tema Toda 2 A lo que Alex Rose contestó lo siguiente ¿Quién viene con Anuel? Sion y un artista sorpresa ¿Americano? ¿Americano? Sí ¿Es un artista o un artista? Como pudieron ver, lo bueno se hace esperar y Alex Rose incluyó a otro artista sorpresa al roaster de este tema Y realmente esa es la razón de por qué se ha tardado más en que salga Ya que incluir a otro artista implica que haya más papelio legal, más días de grabación del video oficial, más coordinación Pero todo eso simplemente vale la pena Según lo que dijo Alex, lo que viene es una mujer americana Estuve usando mis habilidades conspirativas y estuve chequeando un poco el perfil de Alex Rose Y solo sigue a tres artistas americanas donde las tres casualmente han subido cosas relacionadas a toda remix La primera es Cardi B, la cual desde hace tiempo viene publicando stories en Instagram, cantando el tema Se sabe que es bien fanática de la canción y realmente sería una opción bien dura Pero DJ Flipstar en los comentarios del video que posteó Rapetón Dijo que no era Cardi B e inclusive taggeó a Selena Gomez No dijo de dónde había sacado la información, si era información real Así que realmente toca esperar a ver qué pasa La segunda es Malú Trevejo, que es un influencer y ahora cantante también estadounidense con ascendencia latina La cual varias veces ha estado publicando stories escuchando toda remix A pesar de que tiene buenos números y que es medio famosa en los Estados Unidos Ella ha tenido roces con Anuel AA, el cual también está en el tema Así que dudo muchísimo que sea ella, pero sigue siendo una opción La última es una artista americana pero no canta en inglés Y me refiero es a Paloma Mami Ya que si vieron mi video sobre quién es Paloma Mami Se pudieron enterar que ella nació en los Estados Unidos Así que contaría como una artista americana Aparte ella ha confirmado que tiene algo con Alex Rose y se la ha visto junto Por lo que se le puede considerar como una opción Sinceramente yo no creo que él se refiera a ella como una artista americana Entonces puede que no sea, pero igual que las otras dos, sigue siendo una opción Otras artistas que se me ocurre puede ser J-Lo Pero sinceramente espero que no sea ella Porque literalmente dañó el tema de este bote 2 No tengo nada en contra de ella, pero es la verdad Y también pensé en alguien como Becky G o Nicki Minaj Pero sinceramente no creo, no me combinarían mucho en el tema Así que para saber algo más claro Toca esperar a que se confirme quién va a ser esta artista sorpresa O que el tema salga para que nos enteremos quién es Déjame en los comentarios quién crees que sea Y si aparte de esta artista sorpresa te gustaría que incluyeran a alguien más Yo vengo diciendo desde varios videos atrás Que me gustaría que Rauw Alejandro estuviera en el tema Y también estaría muy duro que fuera Bad Bunny Pero no creo que pase Si es primera vez que ves mis videos te invito a que te suscribas Y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada Y eso nos ayudaría muchísimo a seguir creciendo el canal Y llegar a la meta de 300.000 suscriptores Que todavía no sé si hemos llegado Porque estoy grabando todos estos videos que han visto el mismo día Por eso puede que me haya trazado con alguna información o algo por el estilo Gracias por ver el video Trapetón en la casa